Le saluda su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo del 1 al 9, correspondiente a la fiesta de San Lucas Evangelista. En aquel tiempo, Jesús designó a otros setenta y dos discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo, La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni moral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa, y si ahí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá, si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya, y díganles, ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Celebramos hoy la fiesta de San Lucas Evangelista. Lucas fue un médico cristiano de origen griego, que decidió ordenar los datos que tenían sobre Jesús, para animar a las comunidades cristianas que esperaban la segunda venida del Señor, y que empezaban a abandonar su celo por el Evangelio. Para ello, creó una obra en dos partes, el Evangelio que lleva su nombre, y el libro de los hechos de los apóstoles. Lucas muestra la historia de la salvación, enfatizando el contacto con Jesús vivo a través de la acción del Espíritu Santo, y la divide en tres etapas. El tiempo de Israel, o la etapa de preparación, que sería el Antiguo Testamento. El tiempo de Jesús como centro de la historia de la salvación, que sería su Evangelio. Y el tiempo de la misión, que sería la iglesia desde las primeras comunidades, en los hechos de los apóstoles, hasta la segunda venida del Señor. Lucas es el evangelista que más nos habla del Espíritu Santo, de María, de la Mujer, del Reino de Dios, de la oración y de la misericordia divina. En su Evangelio, nos describe a Jesús como el Señor y Salvador, que hace presente el Reino de Dios entre los marginados, los pobres, los pecadores, las mujeres y los gentiles. Lea la realidad y la configuración con Jesucristo como un camino. El camino que va de Galilea a Jerusalén en su Evangelio, y el camino que va de Jerusalén hasta los confines de la tierra en los hechos de los apóstoles. De ahí que el texto del envío de los 72 discípulos que escuchamos en el Evangelio de hoy, Los 72 son todos los pueblos conocidos, que se ponen en camino, que se ponen en marcha, que son enviados por Jesús a anunciar que ya se acerca el Reino de Dios, y que esta buena noticia trae la salvación a todos los que sufren. Sin embargo, la cosecha es mucha y los trabajadores siguen siendo pocos, dice Jesús. Por tanto, Él nos invita a rogar al Dueño de la Mies que envíe más trabajadores a sus campos. Es Jesús quien nos envía, y Él, como con los discípulos de Emaús, sale a nuestro encuentro por el camino para llenar nuestros corazones de esperanza en el anuncio de su resurrección. Oremos, Señor Dios, que elegiste a San Lucas para que revelara mediante su predicación y sus escritos el misterio de tu predilección por los pobres. Concede a quienes ya nos gloriamos de llevar tu nombre, tener siempre un solo corazón y una sola alma, y que todos los pueblos lleguen a descubrir tu salvación. Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Que les bendiga el Dios todo amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.